Y bueno mis amigos, pues aquí andamos, vamos a hacer una entrega más de una despensa y este, pues así es como luce, vamos aquí por el panteón aquí vamos pasando porque vamos a ir a hacer una entrega más aquí está bastante feo el camino, pero pues no tenemos opción, aquí es que aquí vamos ¿sale? bueno, pues el día de hoy como en todos los días yo les invito a que se unan al proyecto a que cuando ustedes, yo creo que no importa la cantidad ¿no? yo creo que no importa el, pues yo creo que la cantidad, lo que realmente importa es la voluntad si muchos de nosotros pusiéramos un peso, dos pesos, un cincuenta centavos doscientos, trescientos personas hacemos muchas despensas ¿sí? hoy le quiero agradecer a todas las personas que nos han donado este, que nos han puesto su granito de arena para hacer posible estas despensas estas y otras más, lo que pasa es que por sugerencia de algunos de ustedes hemos pedido permiso para poder hacer nuestros videos pero hay personas que nos han dicho que no, entonces hay dos, tres, hay algunos videos que tenemos que, o sea, si están hechos pero no los subimos porque pues las personas no nos, pues dijeron los señores que ellos no les gustaría que se, que los vieran las demás personas bueno, entonces pues vamos a respetar no quiere decir que por eso no les vamos a apoyar claro que vamos a apoyarles porque esa es la idea, esa es la intención apoyar y este pues vamos a visitar ahorita unos señores que están por aquí que vuelvo a repetir yo creo que si lo necesitan si ellos nos autorizan poder publicar el video lo vamos a publicar y si ellos nos dicen que no, pues vamos a respetar y no vamos a hacer nada bueno, entonces el día de hoy vamos a publicar estos bueno, vamos a hacer una entrega más y pues mil gracias, de verdad gracias a todas las personas que nos hicieron llegar un recurso para hacer más este más despensas, ¿no? y si fuéramos más muchos, pues quizás hiciéramos despensas más grandes y luego a través del tiempo a lo mejor no nada más sea galeana a lo mejor podamos animar a alguien más a que se una nuestro proyecto y a que podamos abarcar más lugares eso yo creo pero pues ahorita vamos a ver qué vamos a hacer y pues seguimos avanzando vamos a hacer una pequeña pausa hasta llegar a la casa de los señores donde vamos y pues amigos míos miren hemos llegado al domicilio sale y vamos a tocar a ver si nos dan permiso a entrar listo se va a parar ahí ¡Gracias! 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 Nosotros andamos buscando una ayudita a las personas mayores. ¡Ah, qué bueno! Y me acordé de ustedes, les traigo una ayudita. Es una despensita. Ay, mi hijita, ¿por qué me parece por nosotros? ¿Por qué eres, Diego? Mi papá es Federico Cruz. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Y yo les traigo una despensa, pero dígame usted dónde lo pongo porque está pesadito. No se me hace favor acá en la mesa. ¡Ay, mi hijito! ¡Ay, mi hijito! ¡Ay, mi hijito! ¡Ay, mi hijito! Lo voy a dejar desatado porque lo puedo despejar. ¿Vale? Muchas gracias. Y este... Que Dios nos ha de dar a todos. Señora. No, nosotros ya no podemos. Ya no se puede. Él se cayó. Se cayó con sus rodillas. Se jodió, se estrelló el huevo. Ya por entrar y todo eso, ya no... Ya se para, ya sonrita. Ya no estaba cansado. Se cayó cuando lo llevaron acá, cargando, lo llevaron. Sí. Y cargando, pues me echaron adentro. Ese es el mojito del carro. Ah, ya me echaron a la cara de la silla. Ya anda para allá y para acá. Se llama como de seis meses. Ya medio año. Ya camino, ya me paro, ya. Despacio, pues ya. Despacio. No, ya casi no. Ya no va a sanar, pero no. Todavía. Siéntese. 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 Nosotros siempre de palantito. Me hacían palantito. Sí. Palantito. Siéntese. Palantito. Siéntese. Mucho carico. Yo me acuerdo de la mamita. Ella sí la conozca. Ah. Pero usted no... No me acuerdo de la mamita. Andaba yo acá afuera. No estaba usted aquí. No, no. Cuando estaba yo, muchachita. Que fuimos a Dariego yo. Ah. No era por temporada. Yo entregué dinero para la casa. No. 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 No iba a ir a la casa. Ajá. Me iba a ir a trabajar. Me gustó mucho salir a trabajar. Por eso calle lo más. Solo ella estuvo que todo tiempo, güey. Digo que la mamita sí la ubico. Si la conozco. Ella sí. A usted muy poquito. Yo lo he visto. No, no lo he tratado. La verdad es que no lo he tratado. La verdad no. Ajá. ¿Y ustedes viven solitos? No, mi nuera. Ah. Bendito. Señor Dios. Ahí está mi nuera con mi neta. Ah. Ahí están ellas. Fueron la clan Soprano. No. Pero ellas están entre nosotros. Ah, bueno. Sí. Eso es la... La fuerza. La fuerza de nosotros. Porque nosotros solo... De modo, pues, si no tuviéramos, ¿qué quisieramos? Más íbamos a subir más. Sí. Sí. Más porque... Me dejé las cosas. Sí. Ahora se fue muy retando. Y ahora dice, a ver, ¿qué quieren? ¿Qué creemos? O sea, ahí dije, mira, todavía hay como nosotros. Dejamos que se me quita. Ya se me quita. Ya se me quita. Hace un rato ya mi nieta. Dejamos que se me quita. No, no, no. Y, pues, este, le digo que nosotros... Ya tiene unos días, ya tiene un tiempecito que empezamos a hacer pequeñas despensas, cosas así, poquito. Ajá. Pero, este, empezamos a publicarlo, que la gente lo vea. Ajá. Entonces, este, ahora la gente nos ayuda. Mucha gente que está en Estados Unidos, nos manda sus centavitos, pobrecitos, porque como mi mamá dijo, se quitan el bocado ellos. Ajá. Para que nos ayudemos nosotros. Ajá. Para que nos ayudemos nosotros. Ajá. Y, pues, la verdad, mire, pues, nosotros, yo pensaba yo en ustedes, y digo, voy a ir a visitarlos. Muchas gracias. Les voy a llevar un poquito. Sí. Es poquito, pero es con todo el corazón. Con todo gusto. Es un grito que yo, a veces, no sé si hay que nos visite, y con eso es bastante, caramba. Sí, sí, es cierto. Ajá. Si se acuerda de nosotros, pues, nos fueron lo más tristes. Sí. Sí, sí. Bueno, un sobrino, un conocido, viene a visitarlos con eso es bastante. Ve que ya, ahorita, con esto que traen. Ándale, bendito sea Dios. A Dios, gracias. A Dios, gracias. Le pedimos que Dios les dé fuerzas, y que Dios les dé bendiciones, y que así sea siempre. Mientras vímonos. Mientras vímonos. Sí. Sí, hermanito, pues, eso venimos. Ah. Y ya nos vamos. Cómo no. Ya nos vamos, porque, pues, vamos a entregar otra. Vamos a entregar otra. Muchísimas gracias, pues. Pues, a Diosito, gracias. Sí. Y Dios les salga más fortaleza del pueblo para que sigan funcionando con esa ayuda tan grande que están dando a la gente grande. Pues, la verdad, muy poca de esa gente hay. Muy poca, uno por ciento. Ah, qué gente. A veces, a veces, ni nos hablan, ni nos hablan siquiera. Cuánto tiempo es que se preocupen de darles una ayuda, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. A Diosito sea Dios, a Diosito sea Dios. Dios les dé bendiciones, y Dios les haga fuerzas, y Dios los trae el humilde de los caminos, sinceramente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, don Juanito, pues, eso venimos, eso venimos, doña Juanita. Y ya nos vamos. Ya se van. Ya nos vamos. Cómo no fue. Un millón de gracias. Perdona que ya no oigo, oigo bien. No te preocupes, doña Juanita, yo entiendo, a veces ya no te escucha, pero sí puedes te ver. Sí, todavía poco. Ajá, todavía, Dios me ayuda. Hago la comidita, o algo que sea, como quiera. Pero ya, estamos más para allá que para acá. Sí, tía Juanita, sí es cierto. Ajá, pero, todavía andamos ahí. Ajá. Echando un millón de gracias. Adiós, gracias a vosotros. Y nos ha de dar a todos. Mira, mira, Dios. Ajá. ¿Te puedes llevar un palo, que yo... No, no, no. No, no, no. Así nomás, así nomás. Es los peros a los peros. A mí me tienen miedo los peros. No, no. Mieros.